Hola, bienvenidos a un nuevo video, soy Mikey y en este video vamos a ver como hacer los desafíos de la semana 5 de la temporada 9 de Fortnite y hoy tuvimos día de actualización así que pásate por mis redes sociales para ver de nuevo esta actualización recuerda también utilizar mi código Mikey en la tienda de Fortnite porque de esta forma estarás apoyando mi contenido así agradecer también a Jacob Piedraíta y Sebastián Zarzosa que han utilizado mi código en la tienda ahora si comenzamos con los desafíos, en el primer desafío tenemos infligir daño oponentes con granadas, dinamita o bombas aprestosas únicamente tenemos que hacer 200 de daño con alguna de estos 3 en el segundo desafío tenemos registrar 7 cofres en salpiconeros alados conocido como señorío de la sal o también podremos ir a Aeroparque Ártico también conocido como Aeródromo Ártico en el tercer desafío únicamente tenemos que eliminar un oponente en 5 partidas diferentes en el cuarto desafío en la primera etapa tendremos que completar una vuelta en la pista de carreras en el desierto muy importante cuando hacen este desafío bueno dejar que termine el tiempo para poder empezar la carrera de esta forma contará correctamente y aparecerán los aros que están en la pista y nada más es de ir pasando por los aros y se completará el desafío esto también en la segunda etapa porque tendremos que hacer bueno completar una vuelta en la pista de carreras en la nieve en la tercera etapa de este desafío hacer lo mismo nada más que tendremos que ir a la pista que está por el cruce chatarra conocido como chiringuito chatarra y completar este la vuelta como quinto desafío tenemos colocar trampas en diferentes partidas tendremos que hacerlo en 5 partidas diferentes y trampas me parece que no sólo se refiere a las que hacen daño sino también a las torretas y saltaderas en el sexto desafío tendremos que visitar las turbinas eólicas en una sola partida son cinco turbinas que debemos visitar y esto aprovechar el boloncho que está en estas zonas porque con esto facilitará bastante ir a una y otra y como séptimo y último desafío tenemos eliminaciones en las plataformas en el cielo tendremos que hacer tres eliminaciones realmente es muy sencillo y con esto estaríamos concluyendo ya con los desafíos de la semana 5 de la temporada 9 de Fortnite también en el canal tengo ya un vídeo donde se encuentra la estrella oculta de esta semana entonces para que lo visiten y les quede más fácil ubicarlo porque es por coordenadas así sería todo por ahora chicos les recuerdo que por favor le den manita arriba si les gusta el vídeo que se suscriban a mi canal que me ayudaría muchísimo a crecer por favor y que por favor lo compartan lo compartan con sus amigos y familiares para así crecer aún más muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos para otra hasta luego chicos y recuerden por supuesto recuerden visitar las redes sociales porque hay bastantes noticias de esta temporada y nuevas skins nuevos objetos nuevos picos y nuevo de todo así es que visítenme también en las redes sociales nos vemos para otra hasta luego